Argentina no es ajena a una situación global, a una situación individual de enorme tensión por los diferentes shocks que se fueron planteando en los últimos años, pandemia y guerra, acumular reservas a partir de tener una política exportadora más agresiva y una política de cuidado de los ingresos en dólares. Pero es que corresponde hacer algunas de las preguntas que yo voy a dejar y que tienen que ver con mi responsabilidad pero también con la importancia que tiene este ámbito. ¿Tiene sentido que entre los multilaterales tengamos competencia a la hora de calificar inversión versus gasto de los países en vías de desarrollo? ¿Tiene sentido que tengamos países con enormes recursos energéticos que por falta de capacidad de inversión intensiva tengan recursos para vender al mundo mientras el mundo debate con guerras? ¿Tiene sentido que hablemos de los procesos de cambio climático sin reconocer que hay países que son acreedores de lo ambiental y deudores de lo financiero?